Desde Cartagena consideramos que tenemos que sumar esfuerzos para una propuesta en torno a las rutas culturales del Mediterráneo en la antigüedad, que nos permita consolidarnos ante la UNESCO con una ruta del patrimonio. En torno al Mediterráneo gira toda nuestra historia, gira la convivencia de nuestros pueblos, la navegación, el comercio y, sobre todo, la historia económica también, a través de los diferentes trazados, conexiones con otros puertos del Mediterráneo en época fenicia, púnica, con los cartagineses y con los romanos. El Mediterráneo nos definió en el pasado y tiene que ser el protagonista en el futuro. Pues la posibilidad de hablar aquí en la UNESCO, en la reunión que estamos teniendo estos días, sobre la idoneidad de generar una ruta cultural que una de diferentes ciudades que contemplan el Mediterráneo como un espacio cultural común, es una oportunidad muy buena en la cual Cartagena tiene mucho que aportar, no solamente por su patrimonio a nivel terrestre, como puede ser el teatro, el foro y otro tipo de estructuras que se conocen y están musealizadas, sino sobre todo por la historia marítima y subacuática que puede aportar y que queda atesorada bajo sus aguas. El Museo Nacional de Arqueología Subacuática, pero también numerosos yacimientos que se han excavado a lo largo del último año, en los accesos de la Bahía del Puerto, así como en las cercanías de Cabo de Palo y otros lugares, pues hablan de la importancia que tiene la ciudad de Cartagena y su entorno para ligarnos con el resto del Mediterráneo a través de la evidencia arqueológica subacuática. Estamos aquí para relacionar las fuerzas vivas, para llevar con nosotros un apoyo sustancial y concreto a estas fuerzas del terreno y en particular en esta ciudad de España en que los investigadores trabajan, pero no para sí solos, sino para responder a las demandas de los ciudadanos, de los pueblos. Los pueblos del Mediterráneo nos obligan y nosotros vamos a responder. Gracias. Gracias.